Ok, la parte trasera del chasis es una de las que en diseño me costó más, fue la que llevó más, digamos que el trabajo de pensar, esta pieza sobre todo. Esta pieza es el engranaje principal del diferencial y ya lleva tres engranajes secundarios como estos, va a quedar así. El detalle es como hacer que estos engranajes giren, necesitan un eje cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a repasar los engranajes con la broca, estoy usando una broca de un milímetro. Esto lo deben hacer con los tres engranajes, de manera que los ejes pasen sin problema. El eje tiene que sobresalir ligeramente arriba y por debajo del engranaje secundario. Esto es solamente para probar que pasa, no lo vamos a dejar ahí. Luego, se presenta el engranaje, en el engranaje principal, en su sitio, y ayudándonos de una pinza o algo parecido, donde está, vamos a realizar lo siguiente. Este es el paso más complicado, necesitan manos precisas. Entonces, en el hueco del rodamiento, ponemos el eje en un hueco, ahí está, ¿verdad? Y ahora lo vamos a empujar, ayudándonos de algo, puede ser la pinza también. Ok. Este paso, sin duda, es el más complicado. Ahí está. No. Bueno, si no se puede hacer, probablemente es porque el hueco está muy pequeño. Entonces, vamos a repasarlo. Procurran repasar solamente el primero. De manera de no arruinar la pieza. Disculpen. Ok. Sí, sin duda, es el paso más estresante. Pero va a valer la pena cuando el carro funcione con diferencial, creo. Ok, ya lo pude colocar. ¿Ves? Y lo terminamos de empujar. Y ya quedó. No se preocupen si no queda súper suave. Con el uso se va a aflojar un poco. También le vamos a poner aceite luego. No hay problema. Bueno, eso hay que hacerlo para los otros dos agujeros. Y al final, deslizar el rodamiento en el medio. Bueno, está bien duro. Así que tiene que hacer. Exacto. Lo hacen en los tres huecos. ¿Ve? Ahí se ve la... Cada uno tiene un eje. Y finalmente el rodamiento va a sostener... A los tres ejes en sitio. Y queda flush. De ambos lados. Ok, listo. Ya este fue el paso más difícil. Ahora vamos a proceder a armar el... El diferencial como tal. Primero, vamos a hacer las instrucciones. Uno nos va a poner el tope. En uno de los extremos del eje. El tope es una pieza... Es muy parecida a los anillos que lleva... Los hub frontales... Tienen que estar pendientes. Son ligeramente distintos. Este es un poquito más grande. Y bueno, y es uno solo. El que da presión ahí. Podría... Ponerle una gotica de pega. Idealmente esto debería ser un retén. O una rosca, o una tuerca. Pero bueno, para simplificar el diseño... Está diseñado de este modo. Está a presión. Si le ponen pega... A la hora de desarmarlo, como yo lo hice ahorita... Esa pieza la tendrían que cortar. Es una pieza que se imprime muy rápido. Podrían imprimir muchas. Y eso no es ningún inconveniente. Eso es lo primero. Luego... Viene el ring exterior. El ring... En este caso sería el derecho. Es parecido a los delanteros. Pero claro, ese tiene la dimensión del trasero. Pero también le tienen que fijarle un rodamiento. La misma cotación anterior. Cuando vayan a fijar el rodamiento... Procuren no sostener el ring por aquí... Sino en la parte central. Y empujan el rodamiento en sitio con alguna herramienta. No hay ningún inconveniente ahí. Solo eso. Que no lo apoyan en la parte externa. Entonces, este se desliza en sitio. Ok. Luego... Viene el engranaje secundario exterior. Esta pieza lleva dos rodamientos. Honestamente estoy probando eliminar este. Creo que no va a haber ningún inconveniente en eliminarlo. Pero por ahora utiliza dos. Uno se desliza por este lado. Queda flush aquí. Y otro se desliza por este lado. Y como ven, queda en una hendidura. Este espacio lo tienen que respetar. Tienen que bajar el rodamiento hasta ese sitio. Fíjense que esta no es redonda. Es como un triángulo. Y la parte del ring interna tiene esa misma forma. Tal vez aquí no se detalla, pero es así. El ring calza aquí adentro. De manera que quedan las dos piezas, digamos que enlazadas. Eso. Ok. Esa es la parte exterior. Luego deslizamos el engranaje principal. Claro, aquí no va a ser nada. Porque el engranaje principal no está acoplado al eje. Aquí de estas tres piezas no están acopladas al eje. Esta es ira independiente. Ok. Este engranaje está un poco sucio. Disculpen. Déjame limpiarme un poco. Porque. Para eso fue que lo desarmé. Claro, lo malo. Lo único que no me gusta de este diseño es que ya aquí no se puede desarmar. Una vez que se introdujeron los ejes, ya no se puede desarmar. Pero bueno. Ok, como les comentaba, estas piezas son libres de girar y de desplazarse sobre el eje. Lo único que le hace tope, el tope, no es nada. Ahora, y por último, colocamos el engranaje interior. Este engranaje, si es, si tiene que quedar solidario al eje. Entonces lo deslizamos, es difícil de deslizar. Y va a quedar así. Ahora, aquí viene un detalle. Aquí deberían dejarle un ligero juego. Un ligero juego. Que no quede muy duro. Así es demasiado. Ok. Así es demasiado. Vamos a. A bajarlo un poco más. Ok, muy bien. Creo que puede ser un poco más. Eso. Ahora, como pueden ver. Cuando giro el eje, el engranaje interior gira también. Y por supuesto, se gira el engranaje principal. Si sostengo el eje. Y giro el ring. El eje no gira. Lo estoy sosteniendo. Pero el ring hace girar el engranaje principal. Y eso es el diferencial. Por último. Si no lo, o sea, obviamente no lo tenía puesto. Hay que poner un anillo separador. Ya yo lo tenía pegado a esta pieza. Pero ese anillo separa que no haya roce entre el engranaje. Secundario interior y la carcasa del motor. El. 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 La base del motor. Ok. Ahora. Bueno. Poner el motor en sitio. Esto no tiene ninguna complicación. Yo pasé los cables por aquí. Bajé. Coloqué el piñón. A este también le tuve que poner una gotica de pegamento. Para que quedara fijo el sitio. No es absolutamente necesario. Pero. Bueno. Por si acaso. Fijé los dos rodamientos. Lado y lado. Este quedó un poco afuera. No debería haber problema. Pero lo voy a presionar aquí. Ok. Bueno. Ahí quedó. Deslizamos el diferencial. Fíjense que el anillo hace que solamente. El anillo aquí. Separa el engranaje interior de la base del motor. Finalmente colocamos el hub. Aquí también tiene que quedar un ligero juego. Pulsar menos. Solamente para darle un poquito de libertad al. A los engranajes. Se que en el video se ve exagerado. Pero. En la vida real no es tanto. Ok. Y hop. Ok. Muy bien. Ahora si. Apretamos aquí. Este es un. Retén M3. Finalmente. Atornillamos el caucho. Izquierdo. Este no lleva rodamiento. Solamente tornillo. Atornillado el hub. Cuando llegue a tope. Para poder apretarlo. Necesitamos sostener el hub. Recuerden que esto. Cuando. Digo apretarlo es. Un cuarto de vuelta. Cuando es mucho. Ni siquiera un cuarto de vuelta. Solamente un poquito. Lo repito. Lo repito. Es plástico. No queremos dañar las piezas. Sobre apretando. Y bueno. Aquí está el diferencial. Listo. Finalmente. Enlocamos el diferencial. En la base del motor en sitio. Vamos a atornillarle. La base de suspensión. En este sitio. Tuve que utilizar estos tornillos. Por dos razones. Para que la cabeza no sobresaliera mucho. Por debajo. Del chasis. Y bueno. Porque no hay mucho espacio vertical aquí. Entonces los tornillos M2. Normales. No nos iban a funcionar. Si bien imprimí esta pieza en TPU. Esta pieza puede ser impresa en PLA. Pero reduciendo su grosor en el slicer. Dependiendo del slicer que utilicen. Bueno. Eso tiene sus distintos métodos. Pero fíjense. La cicerita tiene aproximadamente milímetro y medio. Si la van a imprimir en PLA con unos 0.4. Sería suficiente. Si la pueden imprimir a 33%. En la dirección Z. Y les va a quedar. Mucho más fina. No. Tengo que buscar otro de estos. Aquí está. No sé por qué me empeño a utilizar ese. Pero en el link febrero. Ahora si. Entonces, ya. Ahora aquí. Ahora aquí les dejé este espacio para pasar el conector del motor. uno de los problemas más recurrentes que tuve con las otras versiones eran que las soldaduras del motor se dañaban porque los cables bueno como quedaban sin sin sostén por eso en esta versión tiene este clip para pasar los cables de manera que quedan sostenidos bien cerca del motor y este hueco para pasar el conector de manera que quedó ordenado wow estos tornillos están dando ya que las imágenes están aquí y que vamos a pasarlos por este hueco primero wow no puedo creer que me he tardado más en esta pieza que que una diferencial no puedo creer que me he tardado más en esta pieza que ya está no sé Ok Esto para este lado Ahora finalmente Atornillamos la El soporte del motor El sostener motor De nuevo no abusamos con el apretado Ahora atornillamos el brazo de suspensión trasero a este brazo Hay unos diseños alternativos interesantes en el grupo Que básicamente hacen como una especie de zig zag aquí Se imprime en TPU Y funciona como resorte Están bien interesantes Honestamente yo no los he probado Pero bueno Es algo que vale la pena intentar Ya estamos listos con la Suspensión trasera La suspensión delantera Esto último Esto no está en las instrucciones Porque lo hice después que las publiqué Pero esto es una tontería Es muy sencillo Es un parachoques que sobresale por debajo De la carrocería Del F40 De manera de evitar Estos rasponcitos Ya tiene uno ahí Pero bueno Eso fue antes de poner el parachoques Tiene un par Se las voy a pintar Entonces Esta La pieza original Simplemente no tiene No tiene este hueco Estas son dos piezas Que las pegué aquí Y esto es el tornillo aquí Simplemente Totalmente recomendable Esto del parachoques Si van a usar otro cuerpo Les recomiendo Imprimir algo parecido Yo les voy a dejar Todos estos archivos Disponibles De manera que Quien los quiera modificar Los pueda modificar Ok Y Vamos al otro tornillo Aquí son Ok Listo Y lo que les comentaba Eso es peor que se ve ahí Es Porque Después probando Decidí Probar Colocar Un peso aquí De 6 gramos De 2 de 6 gramos Y funciona mucho mejor Y bueno Simplemente Le di un puntico De pegada caliente Para sostenerlo Para sostenerlo Voy a terminar De conectar Conectar al motor Conectar Conectar el servo Canal 1 Canal 1 Conectar el LSC Canal 2 Y bueno Nuestro receptor Tiene 6 canales Los demás sobran En este modelo En algún punto Me gustaría Ponerle luces Como les comenté Aquí cabe El cable del servo Queda aquí al lado Y bueno Y todo queda Bastante Ordenadito La antena La podemos pasar Por aquí abajo Queda aquí Ah disculpen Esto es lo que estaba haciendo Y bueno Les comentaba Que esta batería En este caso Usando este Este receptor Queda así Podría también Quedar así Todo va a depender De la electrónica Que utilice Lo importante Es que Si hay suficiente espacio En el chasis Para Para acomodar Bastantes tipos De electrónica Diferentes tipos De electrónica Ok Bueno Eso fue Eso fue todo Tenemos un chasis Open Z Armado La mejor versión Que he diseñado Hasta ahora Como les comentaba Tiene todo lo que quiero Suspensión adelante Suspensión atrás Diferencial Bastante espacio Para electrónica Esta pila es de 300 Esta batería Pero como ven Hay más espacio Hay otras baterías De 400 Que llegan Un poquito más Incluso creo que Hay unas de 500 Que llegan Como hasta aquí Sería cuestión De probarlas Pero con la de 300 La batería Le dura Bastante Bastante Estoy hablando De No le he corrido Un par de horas No a toda velocidad Siempre Pero la batería Le dura Sin problema Y esta es con la Carrocería Ahí quedó Bueno Muchas gracias Si vieron el video Hasta aquí Espero les haya gustado Cualquier duda Comentario Lo pueden dejar abajo Este También pueden escribir En el grupo De Facebook Ahí hay Más usuarios Activos Que los pueden ayudar Y bueno Eso fue todo Chao